Buenas noches, bienvenidos y gracias por acudir a este evento sobre contaminación lumínica y quería agradecer a Marta su insistencia, su perseverancia incansable divulgando todo este tema porque lleva seis meses prácticamente toda la semana visitando casi todas las asociaciones de vecinos del norte, a veces con una o dos personas, a veces diez, cinco, pero ahí está sin tirar la toalla y creo que es parte del eje principal de este movimiento. Yo quiero agradecer a Orlando que nos haya brindado este espacio para seguir con estos eventos que, como dice mi amigo Yano, que es sin pausa pero sin prisa y en dos años ahí poco a poco pues vamos logrando cada vez más con gente que colabora directamente a Noemí y a todos los que nos apoyan. Y como dije antes a Noemí, una representante pública porque está aquí y también en principio al gobierno de la zona. Y ahora vamos a empezar, como dijo Marta antes, durante millones de años, millones de años, todos los ecosistemas del planeta Tierra han evolucionado adaptándose a la oscuridad de la noche. Estas mismas circunstancias se han dado en los seres humanos, durante miles, los millones de los seres humanos, miles de años. Pero sin embargo, que ya lo dijimos antes, pero quiero insistir porque es importante, lo considero importante, nos olvidamos con frecuencia de que la luz artificial es un invento muy reciente y como nos dijimos, aquí en Canarias, en muchos barrios del norte, hace 50 años, no teníamos luz artificial. Como estaba diciendo, todas estas formas de vida han evolucionado en coordinación con el ciclo del día y la noche. Es decir, necesitamos un ritmo para seguir evolucionando como especie en todo el planeta. Y esta evolución y coordinación con el ciclo del día y la noche ha llevado a desarrollar en todas las especies el ritmo circadiano. ¿Qué es el ritmo circadiano? El ritmo circadiano es el ciclo del día y la noche, de la luz y la oscuridad, del sueño y la vigilia. Toda la naturaleza es cíclica. Como dijimos, el día, la noche, la fase de la luna, las estaciones del año, las mareas, todo es cíclico, todo se repite constantemente de forma cíclica. Lo mismo ocurre con los seres vivos. Todos los órdenes y sistemas tienen un ritmo en nuestro cuerpo, un ritmo, un ritmo repetitivo y constante, que si se rompe, en el caso de los seres humanos y en los animales, pues aparecen problemas de salud. El ritmo circadiano está sincronizado en el cerebro, se sincroniza en el cerebro, que es el reloj central. Y desde aquí emite señales al resto de los órganos y sistemas del cuerpo a través de la melatonina, que es una hormona muy importante, como ya veremos más adelante. Este reloj central está influenciado por la luz, que es captada por unas células que tenemos en la retina y envía la señal al cerebro. Es decir, la luz del día estimula a unas células especiales muy específicas que están en la retina, que son las que envían una señal al cerebro para que inhibe, durante el día, inhibe la producción de melanina. Esto mismo ocurre, ocurriría, si durante la noche estamos expuestos a la luz, y sobre todo a la luz azul o blanca, más que a la luz cálida. Durante los últimos 100 años, que decimos la luz 50 años, pero los últimos 100 años, nuestros hábitos de vida han cambiado drásticamente. Y existen cuatro tendencias coincidentes que nos han llevado a un impacto significativo en nuestra salud. Estos cuatro factores son la comida abundante, el picoteo constante, y también el comer a horas tardes, en la tarde o noche. Otros factores son la disminución del número de horas de sueño que tenemos, y dormir de forma irregular. Un día duermes tres horas, un día descansa, duermes doce horas. Todos estos ritmos son muy malos para el ritmo circadiano. Otro sería la exposición a la luz blanca durante la noche. Todos estos factores provocan, estos cuatro factores que he dicho, provocan una inhibición de la melatonina, que es la principal reguladora del ritmo circadiano. O sea, al inhibir la melatonina, se inhibe el ritmo circadiano y se derrompe el ciclo día y noche. La melatonina es una hormona que se inhibe de forma más severa con la luz blanca y luz azul, que con la luz cálida, como antes dijo Marta. ¿Y dónde está ese pico de luz azul? Porque es una cosa que Marta y yo siempre discutimos para intentar explicarlo y no es fácil, porque la luz blanca y luz azul nos liamos. Vamos a hablar siempre de luz blanca, aunque hay muchos textos que hablan de luz azul, y voy a intentar explicarlo luego de forma breve. ¿Dónde están esos picos de luz azul que están en la luz blanca? En los dispositivos LED, es decir, ordenadores, pantallas de ordenadores, pantallas móviles, y las pantallas de las televisiones y, por supuesto, en las luces LED, el alumbrado exterior o las casas. En esta gráfica podemos observar cómo la luz blanca que tenemos aquí, 6.000, 4.500 y 3.000, la luz LED blanca, tiene dos picos de luz. Dentro de la misma luz hay dos picos de luz. El pico de luz azul, que es ese de ahí, 440 nanómetros, aquí en la luz blanca más calidad de 3.000K también lo tenemos, y es que ese es el que es realmente dañino para la salud. Mucho más, toda la luz es un poco dañina de noche, pero sobre todo esta luz azul es la que es más dañina. Y todas las luces blancas de 6.000, 4.000 o 3.000K tienen ese pico de luz azul muy elevado. Aquí, después, el otro pico de luz, de la luz serigente, es el de pico de luz amarillo, que es sobre 600 nanómetros, que es mucho mayor en la luz LED blanca de 3.000K, que le da un tono más cálido, pero sigue siendo igual de perjudicial, porque su pico de luz azul es muy alto. Lo ideal sería alumbrar con luces LED ámbar, que como vemos aquí, no tiene pico de luz azul. Entonces, mucho menos dañina, tanto para la biodiversidad, como la visibilidad del cielo, como para la salud de las personas. Disculpa, hay 1800K, la ámbar era que no me había... Sí, 1800K. Gracias. Sí, de nada. La melatonina es una hormona muy importante, que junto con otras sustancias, como por ejemplo, el cortisol, la insulina, la hormona del crecimiento, juega un papel fundamental en el desarrollo de este ritmo circadiano del organismo. Por ejemplo, regulan la función cardíaca, la función vascular, la función de homeostasis, la función del tejido de hiposa. También controlan el metabolismo de la glucosa y el metabolismo de los lípidos. Por ello, cuando inhibimos la melatonina con una luz LED blanca, uno de los efectos que vamos a tener es un síndrome metabólico. ¿Qué es un síndrome metabólico? Síndrome metabólico está formado por hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad de los vasos coronarios y del cerebro, y alteraciones de los lípidos. O sea, son muchas enfermedades que diariamente lo vemos, y de hecho, un cuarto de los adultos del mundo tienen un síndrome metabólico. La melatonina también se relaciona con el control del sueño. Si inhibimos la melatonina por la luz blanca, pues vamos a tener insomnio, vamos a tener ansiedad, vamos a tener depresión, vamos a tener pérdida de memoria, alteraciones de la concentración. La inhibición de la melatonina por la luz blanca LED también produce cánceres hormonodependientes, dependientes de la hormona melanina, como es el cáncer de próstata y cáncer de mama. Y directamente, la luz blanca LED puede producir alteraciones en el ojo, en la retina, sobre todo en los niños pequeños. Esta diapositiva que les pongo aquí, esto es uno de los buscadores de artículos científicos médicos más importantes de Internet, que se llama el PAPMED, y aquí ustedes ponen luz LED blanca y daños para la salud, lo que sea, y van a encontrar todos los que les he hablado, lo que les voy a explicar ahora, cuando ustedes quieran. Este es un artículo, que vemos, luz LED blanca con luz azul enriquecida, que le ponen de 3000 y de 6000, y le irradian a niños mientras están durmiendo, ni siquiera es puesto despierto, sino mientras están durmiendo, y comprueban que hay unas alteraciones del sueño en los niños. Igual con luces de 3000K, que están aquí como de 6000K. O sea que, y ahora tenemos que tener el concepto que, cuando me dicen, no, que está 3000K, es lo mismo de la niña que de 6000K. Es un concepto que ya tenemos que grabarnos en la cabeza. Este es otro artículo que relaciona la inhibición de la melatonina por la luz LED con alteración del tejido de hipóxido, una de las consecuencias por obesidad y todo lo que les conté antes. En este otro artículo, el síndrome metabólico, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, alteraciones lipídicas, relacionado con la exposición a la luz blanca. Este, alteraciones coronarias, enfermedad, infarto cardíaco, por la exposición a la luz LED blanca. Un montón de artículos. Este es hecho en la tripulación, que hacen viajes de avión y tienen jet lag, y lo que le produce una inhibición de la melatonina, es alteraciones cognitivas como ansiedad, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria. Este artículo es uno de los primeros que está, que es, este no es la luz LED, pero sí es la luz blanca y aparición de cáncer de mama en mujeres. Y este es el más interesante, que es de un grupo de españoles, hecho en Madrid y en Barcelona, que relaciona la exposición a la luz LED blanca, tanto en interior, en casas, como en espacios públicos exterior, con mayor riesgo de aparición de cáncer de próstata y cáncer de mama. Cánceres hormonodependientes, que dependen de la melatonina. Y este efecto de las luces LED, es que produce un daño directo en la retina, como les dije antes. Como acaban de ver, son un montón de efectos secundarios, bastante importantes, no es, me duele la cabeza y poco más, y tengo insomnio. Son efectos secundarios importantes, que un porcentaje altísimo de la población padece. Y uno de los factores que está relacionado, pues la iluminación, pues yo he metido en esto, hay un montón de factores más que pueden ocasionar, pero dada la cantidad de exposición a esta luz que tenemos, yo ahora mismo, para mí uno de los factores más importantes a tener en cuenta, porque además lo podemos evitar de forma fácil. Disculpe. Sí. Es que decían que era como una charla, y a veces me corto un poco. ¿Hay algún estudio que relacione, por ejemplo, en hospitales, que están muchas horas de noche, con la luz blanca, fría, espantosa? O sea, ¿hay algún estudio que relacione el mayor porcentaje con esos cánceres de próstata y de mamas en enfermeras, o gente que esté expuesta a esa luz? Lo pregunto. Sí, sí. ¿Hay algún estudio que haya más incidencia? Directamente en hospital no está hecho. Está hecho el ensayo que te puse, que es en trabajadores, dentro de un trabajo con luces letras, toda la noche. Eso está demostrado en ese estudio que te puse antes. Están toda la noche. Dime. Que como en los hospitales trabajan de noche, toda la noche. Pues seguro. Supongo que ahí estará más acentuado. En todos los sitios donde tenga luces let, pues está aquí, después depende de la sensibilidad de cada persona. No todo el mundo va a desarrollarlo, pero el que tenga la sensibilidad, sí. Y está demostrado. Después, esta es la página de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Habla de la contaminación ilumínica, pone daño sobre la biodiversidad, daño sobre el cielo, o sea, pérdida del derecho a disfrutar del cielo nocturno, lo está diciendo, lo reconoce, y dice daño sobre la salud humana. Y leo textualmente. El cuerpo humano necesita el descanso para regenerar y mantener el buen funcionamiento cerebral y, por lo tanto, de todas las funciones vitales. La oscuridad de la noche permite la generación de melatonina que regenera las células corporales. La presencia de luz impide su segregación, dificulta la recuperación celular y puede desembocar en la presencia de graves enfermedades. O sea, prácticamente está diciendo, de forma resumida, lo que yo les he contado. O sea, lo verificamos científicamente, nos lo dice el gobierno de Canarias, pero no hace nada. O sea, lo pone aquí, que lo pone presencia de graves enfermedades. Mi lectura es que nos están avisando de que esto nos produce graves enfermedades y que vamos a desarrollar esas enfermedades. Y ya está. O sea, es el subconsciente para mí lo que están utilizando con esta publicación. Esto es una foto real, como las que puso Marta, esta es de la avenida del Agujero, en Galdar. Esto, hace dos años el ayuntamiento cambió unas farolas que había preciosas para mi gusto, de tiro marinero, muy acorde con el entorno, parecidas a las que tienen aquí en el muelle, en el ajete, por estas farolas de seis metros, totalmente disarmónicas, para mi entender, con el entorno, con unas luces LED de 3000K, con una intensidad muy alta, que están, la distancia entre las farolas y las fachadas de las casas es entre cuatro metros y un metro. Hay casas que esas farolas están a un metro de la vivienda. Y como pueden ver aquí, muchas de ellas son mucho más altas que las casas. Y entonces, mira, esto es lo que entra. Como dijimos antes, ¿no? Esto ya normaliza, esto es normal. Esto va a ser insufrible vivir en esa casa. Ahora voy a poner, es una reflexión, algunos casos prácticos, conforme a los síntomas que les dije antes que puede producir. Un paciente, con el médico de cabecera, y le dice que tiene dolor de cabeza, visión borrosa, palpitaciones, mareo, ¿vale? El médico de cabecera, pensando, puede tener una tensión arterial, le dice a la enfermera que le tome la tensión, tiene tensión alta, le dice así, si usted tiene la tensión alta, todas estas pastillas para toda la vida. ¿Vale? Otro paciente le dice al médico de cabecera que se encuentra mal, que está comiendo más de lo normal, que está orinando más de lo normal, que nota que bebe mucha agua, que tiene entumecimiento de las manos. El médico de cabecera piensa, bueno, a lo mejor tiene una diabetes, le pide una analítica, le mira el azúcar, la azúcar la tiene alta, usted tiene diabetes, y le pone una pastilla que usted tiene que tomar para toda la vida. Ya son enfermedades que he escrito que puede producir la luz LED, ¿no? Inpertensión, diabetes, obesidad. Otro paciente le dice que padece de insomnio o el médico de cabecera, que tiene insomnio, que se encuentra muy mal, lleva mucho tiempo así, que tiene ansiedad, que tiene depresión, el médico de cabecera, no se preocupe, tómese este ansiolítico, este antidepresivo, a los cuales muchas personas se quedan enganchadas toda la vida. Otra mujer, su control anual de la mama, al ginecólogo, le mira, mamografía, le ve un bulto, una biopsia, cáncer de mama, la envía al hospital, papapapapapá, protocolo, todo eso. Lo mismo ocurre con los varones, hacemos los controles de la próstata, papapapá, le detecta cáncer de próstata, le envía, tal, al hospital, tratamiento pedurio, quimioterapia, y ya está. Ese es el papel que hace, en algún momento le pregunta, ¿qué le ocurre? ¿a qué lo atribuye? ¿tiene problemas personales? ¿tiene problemas familiares? A lo mejor se le subió la atención porque un hijo tuvo un accidente y fue una cosa transitoria. Voy a decir, generalmente le pregunta eso. No. A lo mejor el paciente que tuvo la diabetes se le murió la madre, está con la custodia de los niños, y esas situaciones te pueden llevar a una desregulación de tu salud o no. ¿Le ha preguntado algo de eso? Generalmente, no. Igual con el paciente de cáncer de mama de próstata, le preguntan sobre sus hábitos de vida, cómo duermen, qué trabajan, qué, qué, si tienen una farola delante de la casa, generalmente, no. Entonces, si no buscamos causas que puede estar produciendo, que simplemente es un balance energético, puntual, encima ya te ponen para toda la vida, hipertensión pastilla para toda la vida, y no buscamos esas causas y no podemos solucionar el problema. Y desde mi punto de vista, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque el sistema tiene el foco en la enfermedad. El foco está en la enfermedad. Entonces, todo gira en torno a la enfermedad. La enfermedad es uno de los mayores negocios que hay actualmente en el planeta. El beneficio que genera la enfermedad es inmenso. Y todo el sistema está enfocado en la enfermedad. Perdón, es que en un principio el médico en general no recibe formación con carácter a la influencia de la luz y de la luminosidad. No lo tiene. Yo creo que ni se lo puede pensar en eso. No, no. Yo, esta reflexión es, porque todo eso que hablo puede ser un paciente que esté expuesto a una luz, pero la reflexión ya en general que queda para todo, ¿sabes? No se está haciendo ese tipo de medicina que está enfocada en la enfermedad porque no puede ser que en el siglo XXI con toda la tecnología, información, etcétera, etcétera, que tenemos haya más enfermedades crónicas, más enfermedades crónicas que hay más cáncer que nunca yo no me lo creo. ¿Por qué ocurre eso? Porque el foco es la enfermedad porque el negocio está en la enfermedad. Sí, y perdona, igual cuando estabas hablando de los niños, ¿no? El pediatra no se le habrá ocurrido preguntarle a la madre porque los niños por lo general tienen miedo a la oscuridad y se le pone una luz. Claro, la madre no tiene por qué saber eso, pero, pero claro, el médico de eso no le dirá nada. la conciencia de lo de las luces es una cosa más difícil. Como el niño y ahora pone enciende la lóbula, pone una luz tapándolela con una tela que a veces está bien incendió por eso. ¿Me entiendes? Que es falta de información y de difusión de lo que estamos viendo ahora aquí. Así es. Entonces, vuelvo a la, a la, diapositiva delante de la Consejería de Atención Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Daños para la biodiversidad, daños para la salud humana, para el cielo. Insisto porque, para rematar ya lo de antes, me gusta mucho el foco del sistema en la enfermedad. ¿De acuerdo? Estas son, produce graves enfermedades. O sea, el negocio está diciendo que vamos a tener estas enfermedades. Yo te las trato, si puedo o no, porque a lo mejor te mueres, pero tú vas a tener esta enfermedad y yo te las trato. Tengo el foco en la enfermedad. No, no, pongo el foco en la salud. Si el gobierno de Canarias pusiera el foco en la salud, no me pondrías esto, me pondrías, quitarías el, no me dirías que produce esto, quítame las luces que produce esto. Es que no, es incoherencia total. Y además, vuelvo porque esto es una reflexión muy interesante, por ejemplo, dicen que es, perjudica a la biodiversidad. Pues sí, esto es un artículo de prensa digital donde podemos, en la punta del Hidalgo, en Tenerife, el ayuntamiento va a poner luces LED ámbar para protección de las aves marinas. A mí me parece estupendo. Este es el ayuntamiento de Artenara, pone luces LED ámbar para poder visualizar el cielo. A mí me parece estupendo, pero nadie va a encontrar un artículo en prensa que diga que una institución o cualquier gobierno ponga una luz LED para prevenir la salud. No hay ni uno. O sea, y nosotros estamos en las mismas circunstancias que la sabe o que el cielo, entiendo yo, no encuentras nada. Por eso digo que el foco del sistema es la enfermedad, no la cero. Y para terminar, pues un poco observar y aprender y copiar a la naturaleza. Ahora que está atardeciendo, ¿cómo está el sol? Amarillo, ámbar. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando llega la tarde, noche, pone el toscur y en caso de utilizar alguna luz que sean pocas, tenues y luces ámbar. Y nada más. Muchas gracias por su atención y por su atención. Gracias. Gracias. Una cosa que también ha hablado es el tema de la venta de las bombillas cuando son eso, sobre usted, blanca, pero, ¿cómo no? En las mismas estanterías, igual que el tabaco, se tendría que poner, se advierte que el uso de estas bombillas una vez anocente perjudica seriamente su salud. O sea, que ojalá que suceda en un futuro, pero debería ser así. Hay un estudio que relaciona el estatus social con la temperatura y el color de la luz. Conforme tienes un nivel, a ver cómo lo digo para no meter mucho la parte, como cultural, más alto tiendes más a la tonalidad cálida. Ah, cálida. Sí, sí. En la vivienda, hablo de interiores, 2.300, 3.000 K. Y después en los chiringuitos, como Pepe Chirinco, por ejemplo, entonces utiliza esa luz espantosa, fría, que deslumbra, que molesta, que parece que es una cancha de pádel todo el salón, ¿sabes? Y está relacionado mucho con el estatus social. Ah, sí, qué curioso. Yo pensé que iba a ser lo contrario porque también un poco lo que vemos es que la luz blanca, cuando se empezó a usar la tecnología LED, como el principio solo había blanco, se empezó a poner blanco, blanco y que la gente como que relaciona a los blanco ahora mismo como más moderno, con más desarrollo, entonces ya no quieren luz de ámbar, ¿no? No, no, es un poco lo que pensamos que sucede así a nivel alumbrado público, ¿no? por eso pensé que a nivel particular ibas a vestir lo mismo pero no, no, es lo contrario. La tonalidad ideal es la cálida, si, si, si. Hablado, es lo más parecido cuando se pone el sol, ¿vale? Luego te vas a dormir, si te quieres quedar un rato más, ten una luz cálida para que puedas ir a dormir después por el proceso de la tonina y todo eso. Pero eso es una información que ahora mismo no sabe demasiada gente, ¿no? Por eso es este mal. Yo llevo años aquí que me siento súper solo con todo esto. Llevo luchando, aquí hay una mezcla de tonalidades de luz, voy a ser breve, ¿vale? Yo recuerdo cuando salía de las fiestas por la noche estaban las lámparas estas de descarga que se llevaban antes que cuando había un problema con el equipo o con la lámpara no se tenían, es que sea un poco mayor, se tenían que enfriar para después rearmarse y yo recuerdo que a lo mejor iba con alguien y digo, mira, ya verás que en un par de minutos se pone a parpadear la lámpara y eso estuvo por lo menos dos o tres años así, ¿sabes? Yo digo, yo me decía, pero esto no se da cuenta nadie y yo siempre estaba obsesionado y ahora cuando veo que han venido aquí y después por fin, además entera un sitio que tiene un halo especial, un poco de magia, muchas gracias que bien jugada ustedes no sé si les ha pasado si van a comprar una bombilla necesito de iluminación solo de dedicado de iluminación te dan una bombilla de 2.700 no tienen ¿no está pasado? no, es muy difícil o sea, pero el sitio de iluminación no, una ferretería pero no tienen solo de iluminación electricidad no tienen luces pero no yo la vendo ¿eh? la, la, la la, la la vendo pero no lo entiendo y los 1.200 en el que? que la tengo de 1.200 hay una cosilla hay una cosilla que es difícil un poco de explicar o sea depende del fabricante también porque hablamos de 3.000 y todo es muy difícil además la tecnología es nueva ¿cómo vas a conseguir? además hablan de 3.000 o 2 es aproximado ¿vale? entonces depende del fabricante también y luego están estas que son una porquería que te duran te duran 3 días pero es la tendencia es a a la cálida pero si queremos también el mismo bajo consumo hay ideas amariles yo tengo claro hay ideas amariles no? sí, sí, sí ahora mismo hay ideas todas las tonalidades con la tecnología lo que ha pasado es que ahora hay más consumo incluso que antes porque la gente como piensa que consume poco es un desastre que hace más consumo ahora que antes la buena noticia como esperanza es que ya en muchos sitios que la tecnología esta admite lo que hablamos antes del ciclo circadiano quiere decirse que las lámparas si estás en una farmacia por la mañana trabajando pues estarás activa para que vengas más y más despiertas y no sé qué conforme va pasando las horas va haciendo creo que se llaman crepusculares o algo así van avanzando y van reproduciendo el ciclo circadiano dentro del interior que podrían ser así también bueno yo la esperanza que tengo que lo harán con las parteras y con todo ¿sabes por qué? porque al final el negocio el dinero como en ciudades funciona nosotros lo copiarán o sea pero no lo harán por el bien de las parteras lo harán por el bien de ganar dinero funciona con todo ¿entiendes? y esa es la única esperanza que tengo que al final hagan las lámparas hacia abajo con regulación con sensores de movimiento y todo ese tipo de cosas y una luz más amable más homogénea más natural y la gente tiene que entender que cuando es de noche es de noche ¿sabes? un poco hay que mentalizarlo así gracias gracias a ti vamos a imaginar nuestras propias casas volver a los niños de toda la vida sin ni siquiera tulipas ni nada si no si seríamos capaces de que en casa llegara la familia entera está puestando pero es un antiguo ¿verdad? 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 en Berlín una de las capitales de la ciudad más bonita de Europa sobre todo arriba tiene todavía las farolas de gas de la sociedad y toda la comunidad de esa zona sobre todo el centro apoyó a que no se o sea que esas farolas eran intocables eran como patrimonio histórico o sea eso es que eran intocables y siguen con la misma la de luz T no es anaranjada y van con bicicleta van los niños a los partes y ahí la misma vida también en Suecia no hay la verdad tienen otra mentalidad pero que todos ustedes creen que están en esto de las islas la más concienciada en este sentido es la palma es que tiene una ley no, ya, ya es que por obligación tiene que tener lugar si vas en barco no vas por la palma o por la noche o por el observatorio que tiene arriba y están teniendo problemas porque llegas a la isla no ves luces yo no sé yo de atrás llega y esto a luz lo que dijo ese nombre como hace Celso Celso que luce ambas pero hay un montón de farol y dice la gente que la luce ambas no ilumina el farol que ilumina como puso más ahí entonces como es el hujamba y tal pues han puesto o sea de cada en la palma de cada tres farolas sobran dos quitando dos tienes de solo o sea como para solo el resto de la isla es un paraíso pero se le está llenando un poco las manos sobre todo con estas luces de LED de 5.6000K que las compran en cualquier ferratería así con su placa y la están poniendo por fuera para librar el pack no son conscientes no tienen que poner el interruptor se llenan el ded y ellos se van a dormir o si pero que lo hacen sin darse cuenta pero claro hay sitios que dicen ah los astrolanos se están dando cuenta del problema y después está también el tema de se dilata la pupila si hay mucha luz se contrae ¿no? para un poco como para protegerse y entonces también hay que que eso nos ayude vale ya tú mismo si hay tocanilla tu pupila se dilatará para que entre más ¿no? o sea me gustaría contar una pequeña anécdota si se me permite y si alguien sabe por qué los piratas llevaban un parche en el ojo por si alguien lo sabe reducir el efecto de la visita tener una acción precisar más la vista eran porque eran piratas ¿vale? entonces cuando iban a bodega cuando iban se destapaba se destapaba se destapaba el ojo y veía como los que estaban ahí para que no le pusieran una trapera de esas y es por eso o sea que hay que contar también con la pupila ahora por ejemplo nos adaptaremos enseguida y nadie te da de menos más luz ¿sabes? porque yo creo que es importante también es que realmente te adaptas a la oscuridad y acabas viendo bastante bien evolucionamos y sin poco más y todo lo demás es como muy artificial muy desagradable y todo lo demás y todo lo demás Gracias por ver el video.